¡Largaron! Comienza la competencia con el número 5 Tomando la iniciativa por el lado interior A medio cuerpo el número 1 lo sigue Por el lado exterior queda en tercer lugar El número 10 más atrás el número 4 Lo sigue este a cuerpo y medio el número 9 Más atrás queda el 6 Entrando al codo el número 5 Continúa marcando las acciones El número 10 por el lado exterior Gana metros y se coloca en segundo lugar Lo sigue este el número 1 más atrás queda el número 4 A dos largos el número 9 A tres cuerpos el 6 Pasada la mitad del codo el número 5 Marca el camino con un cuerpo de ventaja Sobre el número 10 por el lado exterior Se acerca el puntero el número 4 Más atrás queda por los palos el 1 Y hacen el ingreso en este momento en la recta final 400 metros para el disco el número 5 Tiene ventaja intenta la escapada por el centro de la pista Lo sigue el número 10 más atrás el 1 Por afuera atropella el número 9 150 metros para el disco Por el lado exterior el número 9 En par de y sobrepasa el número 5 El número 10 insiste para ir por el segundo lugar 120 metros finales el 9 Tese a tirar la ventaja el número 5 Lo sigue a este el número 10 Por el lado exterior el número 11 Pocos metros para el disco El 9 se queda con la carrera Seguido del número 5 y 11 Juzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!